Yo recuerdo que el primero era Don Paz, era muy gracioso. Llegas tarde, ven Paz, estamos hablando sobre las cosas que sucedían en primera de secundaria y así. Por ejemplo, yo recuerdo que en primera de secundaria yo quería besar a una chica que se llamaba Alejandra. ¿Recuerdan chicos? No, no puedo. Hola, hola. Lo que en realidad vine a decirte es que, no sé, ya vamos saliendo y conociéndonos harto tiempo. Y cuando te veo siento cositas y no sé qué más decir, solo... ¡Ey! ¿Qué pasa ahí? Oye jovencito, ¿qué estás haciendo? Ajá. Y entonces, estábamos los dos ahí, todo estaba saliendo bien y nos estábamos a punto de besar. Y de pronto viene el bendito regente y no sabía qué hacer. Y ya, ya, ya. Fue muy frustrante lo que pasó con Alejandro, pero, ¡ay! Esos tiempos... Esos tiempos... También recuerdan que un compañero que no quiera decir su nombre... Se saltó un gas en pleno, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo les digo que no, bueno, ahorita tengo ganas de tirarme uno. ¡No, no, no! No, 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 ya, solo, solo... ¿Qué es eso? Ay, qué asco. ¡Qué asco! ¡Más que no! ¡Buenos bailes! ¡Buenos bailes! ¡Buenos bailes! ¡Buenos bailes! ¡Buenos bailes! ¡Buenos bailes! O sea... ¡No! ¡No estás cochino! Es que tenía ganas, no tenía ganas, no sé. Pero no me digas, tú sigues con las malas mañas, ¡mira tu boca! ¡Buenos bailes! 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 ¡Pero rápido! ¡Y lo sigues haciendo! ¡Y lo sigues haciendo! ¡Qué as מק! Sí, ese de ens Cadre. Oye, ¿cómo te acuerdas cuando nos chitábamos, en la tänidad? Ah, sí! Tercero de secundaria, con Johan y con Abel, ¿cierto? Y siempre nosotras nos solía terminar muy mal Oigan, oigan, ¿se han dado cuenta de que la puerta de atrás está abierta? Sí, 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 y nadie la está vigilando Saben entonces lo que eso significa, ¿verdad? Chistadita, chistadita No, ya, 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 entonces Yo voy de campana, soy más rápido Ya, ya, pero atento Sería bueno que alguien vigile a los docentes que están ahí atrás Johan, tú mismo eres Ya, pero si no, no tenemos mucho tiempo Pues igual, alto ¿Qué pasa si nos agarran? Ya, ya, ya Vamos, último año Ya, o fe, o fe Ya, ya, vamos ¡Eh! ¿Qué pasa ahí? Inútil Son, son Una vez terminó muy mal Con su papá Exacto Se dieron cuenta chicos de que hemos vivido 11 bonitos años juntos De verdad, creo que les voy a extrañar demasiado ¡Creen! 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 ¡No! ¡Creen! Gracias por ver el video